Producido por Navarro Producciones Tambo Grande Grabando los mejores conciertos Full HD Calidad y nitidez Con los mejores Producciones Navarro Señor cautivo de Ayabaca Según la historia en el año 1751 El sacerdote español García Guerrero Quiso dar a su pueblo una imagen del señor Para lo cual se decidió a utilizar un tronco Del que había brotado sangre Luego que un labrador le diera un hachazo Era un árbol de cedro Encontrado en el cerro Saumerio de Gililí Tres hombres vestidos Con impecables ponchos blancos de lana Llegaron al pueblo de Ayabaca Trotando sobre tres brillosos caballos Salvinos Eran artistas talladores Y se comprometieron a esculpir la imagen Del señor cautivo A condición de que el pueblo guardara Absoluta reserva sobre su presencia Nadie además debía interrumpirlos Durante sus labores Y los alimentos le serían servidos Solamente al amanecer Ningún poblador debería verlos trabajar Pasó el tiempo y la curiosidad De los ayabaquinos pudo más que su paciencia Querían ver los avances del trabajo De los tres misteriosos caballeros Los pobladores se acercaron a la casa Llamaron insistentemente Y al no obtener respuesta creyeron Que se habían burlado de ellos Entonces forzaron la puerta En el interior no había persona alguna Y la comida estaba intacta Pero ante ellos se alzaba Imponente y majestuosa La escultura de un nazareno Con las manos cruzadas Solo entonces se dieron cuenta De que los autores eran ángeles Vestidos de chalanes Que al concluir la escultura Alzaron vuelo y se perdieron La historia creció al igual que la fe Y la devoción Más aún si se consideraba todo ello Una obra de ángeles como la llamaron En el año 1904 El reverendo padre Tomás Eliseo Velásquez Inauguró el templo El que fue refaccionado en el año 1974 Cuando se reconstruyó la fachada Se agregaron dos escalinatas Para facilitar la veneración de la imagen En el día central de la festividad 13 de octubre Se lleva en procesión por las calles del pueblo La bella imagen de un metro ochenta de estatura Las calles de dicho recorrido Son previamente alfombradas con flores El cautivo representa el momento En el que tras ser apresado en Quetzemaní Cristo fue abandonado por sus discípulos Jesús de pie y maniatado Refleja en su rostro una profunda desolación Viste túnica morada con aureos bordados Sus poderosas manos están atadas con dorado símbolo Sobre su cabeza está una corona de espinas de oro En la que resplandecen tres potencias del mismo metal En los meses de septiembre a octubre Quienes han viajado por la carretera Panamericana Norte Habrán visto pegados a la pista Colas interminables de fieles vestidos de morado Jóvenes y mayores Hombres, mujeres Y mujeres con niños en brazos Son los peregrinos que se encaminan con destino a Paita A venerar a la Virgen de las Mercedes Y luego se encaminan a la Serranía Piurana Concretamente a la provincia de Ayabaca Algunos peregrinos realizan travesías A pie de más de dos mil kilómetros Cargando pesadas cruces haciendo penitencias Grandes son las colas que serpentean Por el trayecto hacia la tierra del cautivo Llevan una cruz a cuestas y caminan sin importarles el hambre, el dolor y el frío Con ellos traen instrumentos musicales Y en el camino vienen ejecutándolos Cantando para atenuar el trajín de la caminata Estos grupos de peregrinos son las llamadas hermandades Las autoridades colaboran con la fe de los peregrinos Socorriéndolos en todo el trayecto Ya en Ayabaca y antes de su encuentro con el señor cautivo Los peregrinos avanzan de rodillas o arrastrándose En señal de sumisión Implorando su piedad Según refiere don Víctor Calle La peregrinación al señor cautivo data del año 1958 Desde esa fecha hasta la actualidad El número de peregrinos se ha incrementado notablemente Los peregrinos se organizan en hermandades Las mismas que preparan cánticos, vestimentas Y ofrendas para visitar al señor cautivo de Ayabaca El número de peregrinos se organizan en hermandades